Los pescadores artesanales del Muelle de Acajutla están en una celebración muy importante en este mes, esto se debe al Día del Pescador. Las actividades antes se hacían un día, hoy se hacen tres días porque hay gente que le gusta estas actividades, donde van a salir en paseos de lancha, vienen a divertirse, donde traemos una serie de artistas. Es una lucha que se hace tres meses gratuitamente, que dejamos de hacer nuestras labores para poder llevar estas tradiciones. En el sector de la pesca, ¿cómo les ha ido estos últimos años antes de la celebración? Pues fíjense que la pesca no está tan buena, pero hacemos la lucha para sacar el producto, los pescadores se van a alta mar tres días para hacer su pesca y bueno, salimos al mar, venimos al Muelle de regreso cuando Diosito los trae, ¿verdad? Y él que los lleva y los comendamos a él, porque este trabajo es bien difícil. Regálale un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de tu vida. Este es un lema muy importante en este gran número de hombres luchadores. Ah, bueno, me siento feliz porque es el sustento adhiero que sacamos nosotros para llevar a nuestra familia. Bueno, el objetivo principal es que no se pierda la tradición, que la tradición siga, ¿verdad? Lamentablemente, pues ya los patrocinadores se están retirando y en realidad esta fiesta se hace con patrocinadores. Si no fueran patrocinadores, pues las fiestas ya no existieran. La celebración está compuesta por grupos musicales, cómicos y bailes que realizan en la zona para que la población pueda tener un momento de sano esparcimiento y también recaudar fondos. Ahora que nosotros estamos en el comité, ya tenemos quizás como unos 15 o 20 años de estar en el comité, hemos alargado a tres días, ¿verdad? Porque tres días de, bueno, es un día de preparación y dos días de fiesta. Se hace con el objetivo para siempre, para sacar fondos para la gente, pues, ¿verdad? Desde los chalets que pasan todo el año, todo el año con nosotros. Que días se come, días que no se come, pero entonces son los tres días que puede lograr la gente sacarla. Adelante su familia. El trabajo no es fácil, pero pese a las limitantes, se lucha cada día para llevar el sustento a casa, manifestó uno de los pescadores. Briseida Morán, TBS Noticias. La celebración del sector pesquero es en honor a San Rafael Arcángel. Y de esta manera ya tienen 60 años de venir con esta tradición. Briseida Morán, TBS Noticias.